El gobierno ha sacado adelante el decreto gracias a la abstención del PP. Los populares consideran que es malo, pero que podría ser peor para la unidad de mercado que los socialistas. Para aprobarlo, lo hubieran pactado con los nacionalistas. Ante las críticas de todos los grupos por prorrogar los contratos temporales, el propio ministro de Trabajo ha anunciado que si el PSOE gana las elecciones, derogará esta norma. Una de nuestras dos fuerzas políticas gobernará el país la próxima legislatura. Nosotros mantendremos por encima de todo el compromiso de derogarla en cuanto mejore la situación del empleo. El Partido Popular afirma que no esperará, apuesta por un contrato estable y fijo. Pues nosotros no esperaremos ni al 1 de diciembre del 2013, porque cuando llegaremos las elecciones volveremos a un modelo de estabilidad en el empleo que es el que mantenemos y el que consideramos que es necesario en este país. Y no el que ustedes plantean aquí. Tras la convalidación, el gobierno ha perdido otra votación. El resto de los grupos han aprobado que se tramite como proyecto de ley para poder enmendarlo, aunque no dará tiempo por la convocatoria de las elecciones. Entrará en vigor tal como está, pero por poco tiempo. Constitu baita como está, pero por poco tiempo. CC por Antarctica Films Argentina